Con un monto de inversión de 461.152 soles, el gobernador de Pasco, Pedro Ubaldo, inauguró la obra Creación de la Loza Deportiva en la Comunidad Nativa Santa Isabel de Palmas, Distrito de Puerto Bermúdez, en presencia de autoridades locales y pobladores con las medidas de bioseguridad. Y agradezco todo el apoyo que ustedes le dan acá a esta comunidad, esa alegría enorme de que hoy en día pues ya se inaugura esta loza multideportiva. Muy agradecida, bueno a todos ustedes, especialmente a la gestión del señor Pedro Ubaldo, bueno eso sería todo, muy agradecido. Gracias al cofinanciamiento entre el Gobierno Regional de Pasco y el programa Trabaja Perú, la comunidad nativa tiene un lugar de esparcimiento donde toda la familia podrá practicar el deporte. Este es un presupuesto del Gobierno Regional con una contrapartida del Ministerio de Trabajo. Desde aquí quiero agradecer al Ministro de Trabajo y por ende al Presidente de la República por ese aporte. Y de igual forma agradecer al Consejo Regional de Pasco por haber aprobado el cofinanciamiento para ejecutar esta loza deportiva. También notamos, directora, sus aulas están bastante viejitas, pero necesitamos reemplazar. Nosotros como Gobierno Regional para, por el momento, ayudar a las aulas que están totalmente deterioradas, hemos gestionado ante el Ministerio de Educación 79 aulas a lo largo y ancho de toda la región. Veo que muchas de ellas ya están siendo instaladas, aulas prefabricadas, y vemos aquí también que la aloza está lista. De otro lado, el Presidente de la Comunidad Nativa Santa Isabel de Palmas expresó su gratitud por la entrega de la obra.